Música Celebrando nuestro aniversario número 67 compartiendo con todos nuestros camaradas teniendo una tarde de compartir de pasarlo bien, de disfrutar y además de eso presentando a nuestros precandidatos Contento por dos razones Una, primero que estamos celebrando un año más de nuestro partido y además por el momento en mi caso particular he sido eliminado como precandidato a CORE por la región de Los Rinos Contento de estar con muchos camaradas después de tanto tiempo sin encontrarlos en forma presencial Contento también de participar con gente de diferentes épocas del partido gente joven, gente adulta y participando y conversando de política y haciendo una actividad social Y hoy día estamos acá celebrando nuestro aniversario nuestro cumpleaños número 67 donde lógicamente estamos contentos de recordar con mucha alegría nuestra historia como Partido Democrático Cristiano Muchos recuerdos incluso de emoción de escuchar la trayectoria que ha tenido nuestro partido en estos 67 años hemos tenido grandes éxitos en estos años Hoy día estamos un poco complicados pero sabemos que vamos a salir adelante estamos en el proceso de poder constituir nuestras listas de concejales que vamos a tener en concejales en todas las 12 comunas de la región y en especial en Valdivia Como democrático cristiano y también 32 años militante del Partido de la ADC me acompaña un gran amigo mío que es Jaime Valianero un hombre bien trayectorio acá en Valdivia es un placer estar aquí con Jaime contigo en este aniversario así que te dejo para que le dé un saludo a los valdivianos muchas gracias de verdad feliz de estar una vez más cumpliendo años aquí con nuestro partido la democracia cristiana un partido humanista cristiano que tiene como centro la dignidad de la persona humana y en eso estamos estamos tratando de poder llegar a la gente y hacerle comprender que este partido sigue siendo como decía la presidenta la espada y el escudo de los más pobres de los más necesitados de los más humildes fuimos protagonistas cristianales a nuestra cultura dictadura en nuestro ámbito que en este caso particular es la universidad y también después del ámbito público también tuve la posibilidad de servir monstruosamente a esta provincia como gobernador de la provincia de Valdivia y bueno, reencontrarse compartir si sigue compartiendo los sueños y los asistidos que siguen en el futuro hay nuevas generaciones con la Navidad y que efectivamente eso hace que nuestro partido sea vivo y con mucha esperanza y que finalmente nuestro sueño me es bastante conmovedor escuchar las palabras por ejemplo de nuestro senador y los dirigentes y los candidatos que tiene el partido para la próxima elección municipal y del gobierno regional es muy grato estar en este aniversario número 67 de la democracia cristiana mi familia fue simpatizante he escuchado la democracia cristiana que soy chica así que me siento contenta por las palabras que escuché el senador el don Héctor Pacheco Pedro Encuero futuro concejal si los quieren no se sacará electo en esta tarde en que la democracia cristiana cumple 67 años de vida fue un enorme grupo de camaradas que han venido a distintos barrios de la comuna de Valdivia porque estamos celebrando a través de la directiva comunal queremos desearle a nuestros camaradas y también a nuestros compañeros de ruta a la gente que nos ha acompañado no solamente en los distintos procesos electorales sino en la pelea por el cumplimiento de los sueños de la gente de nuestros barrios así es que para todas y todos queremos manifestarle la alegría de haber cumplido 67 años de un partido que ha trabajado con la gente más desvalida con los más vulnerables con principios humanistas y cristianos en eso estamos tan vivos como antes con los desafíos del futuro no solamente mirando para atrás pensando qué es lo que tenemos que hacer para que podamos seguir ayudando a nuestra gente y la gente y ¡Gracias!